Ya, Juan Segui, ah, el candela, rap, tú sabes, metiendo candela en este género, uniendo estilos, tú sabes, todos a la pista vamos a bailar, ay, toma, candela mamita, toma, yo sé que te gusta, toma, candela mamita, toma, 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 rap, toma, candela mamita, toma, yo sé que te gusta, toma, candela mamita, toma, 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 rap, toma, candela, Quiero que te vayan para acá, si yo sé que te gusta, ellos te agarran por atrás, toma, candela, quiero que te vayan para acá, si yo sé que te gusta, ellos te agarran por atrás, así que, mueve cadera, mami, mueve cintura, mami, mueve cadera, mami, quiero verte menear, así que, mueve cadera, mami, mueve cintura, mami, mueve cadera, mami, quiero verte menear, así que, toma, candela mamita, toma, Toma, yo sé que te gusta, toma, de la mamita, toma, 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 rap Toma, de la mamita, toma, yo sé que te gusta, toma, de la mamita, toma, 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 rap ¡Ay, el canela! Sigo tu medicina, llena de adrenalina, candela que domina, en todas las esquinas Así que toma nota, la noche está muy loca, quiero que baile sexy mami, pero en poca ropa Mueve, cadera mami, mueve, cintura mami, mueve, cadera mami, quiero verte meneaca Así que mueve, cadera mami, mueve, cintura mami, mueve, cadera mami, quiero verte meneaca Toma, de la mamita, toma, yo sé que te gusta, toma, de la mamita, toma, 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 rap Toma, de la mamita, toma, yo sé que te gusta, toma, de la mamita, toma, 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 rap Oye, estamos pasados compay, tú sabes, diciendo candela en este género ¡Zú, zú, 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 palé! ¡Tú sabes! ¡Ay, el canela! Tú sabes, metiendo candela en este género ¡Zú, zú, 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 palé! ¡Tú sabes! ¡Ay, el canela! ¿Estás escuchando el paletín y el chaval? ¡Ay, el canela!